Que yo soy otoño en tu vida y parezco un cruz de primavera No saben que cuando verás, que cuando te miro te quemas Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina por mí, mirando de frente Amor todo el nuestro, cuando se enamora Por más que se busque, por más que se esconda Tú te escondiendo, todas las noches te quedas callada Con eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias gustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi alma Y un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y por tu amor Yo he enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya no te he olvidado Ya no te he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós No te he olvidado No te he olvidado ¡Vamos!